La verdad que estamos muy contentos, Fernando, porque el tiempo nos ha permitido a la empresa trabajar y bueno, ahora se sumó, aparte de la empresa que está haciendo el tema de la calle, también se sumó la que están haciendo las conexiones de agua, que ya están prontas, los 2.000 metros de conexiones de agua están prontas. Te puedo decir que ya en este lugar está funcionando la nueva red de agua potable de OSE. Y del lado norte de la Ruta 1 Vieja, si tú ves, desde la LEV, que hay un transformador, hasta este transformador que está acá frente al Banco República, ya se está también sanjeando para pasar los cables de media tensión que permiten que podamos sacar todo lo que sea columna y cables aéreos. Una de las cosas importantes es esa, no va a haber nada aéreo, va a ser todo subterráneo, lo que también va a embellecer un poco la zona. Sí, eso es muy importante, es muy importante también por el tema de la seguridad, de los cables, en realidad en una zona muy transitada y con cables de media tensión puede pasar cualquier cosa. Bueno, este es un tema también no solamente que mejora la vista, digamos, sino que también en el tema de la seguridad es muy importante que sea por abajo tierra. Bueno, ya la empresa subcontratada que está trabajando para UTE ya está trabajando. Y bueno, sigue a gran ritmo, estamos muy conformes, esperando dejar adelantado lo máximo posible, porque a partir de mediados de diciembre ya empieza la licencia anual de la construcción y bueno, dejarlo lo más ordenado posible para que en enero podamos arrancar nuevamente con esta obra. ¿Hasta qué punto estiman que justamente van a poder avanzar antes de la licencia de la construcción? La idea es el desmonte desde donde se arrancó, de la parte sur, digamos, hasta la parte este, que son 900 metros, de la mitad de la ruta para acá, o sea, hacerlo todo. Como ves, tú ya vamos en 25 de agosto, casi rodó, y bueno, nos quedaría hasta allí, hasta INVE. Y bueno, lo que se está tratando también es de que pueda quedar pronto el canalizado de los cables hasta el transformador por bajo tierra, ¿no? Ahí está. ¿Se viene cumpliendo el plazo o incluso, bueno, uno a veces le parece que incluso puede ir adelantado un poco el plazo de ejecución de la obra? Lo más difícil que tenemos, y ya lo hemos hablado con la empresa y con la dirección de obra del gobierno departamental y con el propio consejo, es lo de abajo, la colocación de caño. Bueno, es un trabajo que se hace, se tapa y no se ve, pero bueno, ya ahí hay más de mil metros de caño colocado, quedan 400 del otro lado, que eso sí va a quedar para enero. Pero, digo, es lo más difícil, después el desmonte, como ustedes ven, está funcionando de forma muy rápida y bueno, creo que vamos en los plazos, no sé si para terminarlo a mitad de año, pero seguramente para terminarlo ahí, mucho antes del fin de año 2016, ¿no? Ahora se está haciendo, bueno, este nivelado aquí de balasto y demás, luego va la carpeta asfáltica ya o se va a esperar a que esté todo nivelado para luego instalar la carpeta asfáltica, ¿cómo va a ser el proceso? No, y hay que hacer una parte primero, o sea, hay que hacer esta parte, desmontar y el material, que es un material que ya tiene sus años y que ya ha tenido roturas de agua y de saneamiento, por eso es un trabajo serio y responsable, se está sacando todo el material y se está poniendo todo material nuevo, balastro nuevo, que está controlado por los sobreestantes del gobierno departamental que tiene contratado. Y se va a hacer esta parte, la parte sur primero, para que se pueda circular después, después se arranca con la parte norte de la mitad del cantero para allá, ¿no? Ahí está. O sea que antes de desmontar el otro cantero, digamos, primero va a quedar todo completo de carpeta asfáltica hasta la vereda. Y sí, por lo menos va a quedar imprimado primero para que se pueda transitar en forma correcta, digo, así que, y también para tratar de evitar un poco el polvo, que es lo que más los vecinos se quejan y que con razón, ¿no? Más que nada los comercios, bueno, esa es la parte, digamos, más complicada que lo que estamos tratando de solucionar.